Quiero mostrar mi satisfacción porque la Universidad de León se ha sumado a otras universidades como es la de Valladolid y Burgos en el reconocimiento en créditos de la certificación de competencias digitales que hace la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha desde hace algunos años TuCertifil, que es un certificado que después de unos exámenes establecidos bien presenciales u online, certifica las competencias digitales, es decir, los conocimientos en materia informática para que nos podamos entender de las personas que quieren obtener esa certificación. Es una certificación oficial que forma parte del modelo europeo de competencias digitales DICCOM y que por lo tanto viene dentro de los marchamos europeos. Cuando os pedimos esa certificación lo que hace la Junta de Castilla y León es de forma pública y oficial determinar que esa persona, ese hombre, esa mujer, tiene unos conocimientos bien a nivel de usuario a nivel medio. Lo que hemos hecho ahora con la Universidad de León y ya tenemos tardado también con la de Valladolid y Burgos es que reconocen un crédito por la certificación de la Junta de Competencias Digitales a nivel básico y reconoce tres créditos a la persona por la certificación de competencias digitales a nivel medio. Creemos que es un paso importante para dar contenido a ese TuCertifil, a ese certificado de competencias digitales, que es un elemento importante, primero para favorecer la empleabilidad, para que las personas puedan ante una instancia pública o privada acreditar esas competencias digitales y por lo tanto favorecer el empleo. También favorece a las empresas y favorece a otras entidades de tipo público o privado la confianza en que cuando alguien alega tener competencias digitales y aporta el certificado de la Junta de Castilla y León tiene que tener la seguridad de que las tiene porque forma parte de ese certificado de un conglomerado de actuaciones que están en el ámbito de ese modelo europeo de competencias digitales y por lo tanto creemos que es una buena noticia que la Universidad de León también reconozca a efectos académicos y a efectos de créditos este certificado de competencias digitales. Es una certificación que hemos exportado a otras comunidades autónomas, a Andalucía y otras se han interesado por ellas porque en definitiva supone la determinación objetiva de esos méritos, de esos conocimientos digitales, todo ello en un plan, en un programa que aportamos en nuestra especialización a través de nuestros centros Castilla y León Digital y también utilizamos financiación de los fondos europeos de desarrollo regional.